Bueno, acá nos encontramos con el diputado Andrés Navarrete, quien representa al Departamento General de Madrid, cabecera Villacastelli, donde se hicieron tomas de vivienda, donde se usurparon 20 viviendas de 50. Cuéntanos, diputado, cómo está la situación en este momento en Villacastelli. Bueno, qué tal, buen día Luis. Bueno, la situación por lo que tengo conocimiento está igual, creo que se han tomado más de 20 viviendas. Este es un programa que se generó desde el gobierno provincial, de un total de 50 viviendas, las primeras 20 son financiadas en su totalidad por el gobierno de la provincia, las otras 30 con un 70% de aporte del gobierno nacional y el 30% con el gobierno de la provincia. Estas viviendas estaban pronto a ser entregadas y se ha demorado, bueno, porque faltaban arreglos menores, terminar, y por sobre todas las cosas, porque hemos sido siempre, desde el municipio y quien les habla, muy respetuosos en cuanto a las normativas de cómo se deben entregar estas viviendas. Las viviendas se iban a sortear, ese fue siempre lo que se dijo, lo que se implementa desde vivienda de la provincia, donde cada una de las personas se tenía que inscribir, como lo han hecho la mayoría de ellas, y yo creo que la totalidad, si no es un poco menor de las personas que hoy han usurpado, son personas que están encriptas, se fueron haciendo todos los legajos correspondientes. A muchos de ellos nosotros, y en caso personal, los hemos ayudado llevándole las minutas H, y bueno, todo para lograr que cada uno tenga sus legajos completos, cuando vivienda nos informara que estaban completos, iba a ser la pre-adjudicación, perdón, el padrón provisorio, después un padrón definitivo, y después ya se iría a hacer el sorteo y la adjudicación de las viviendas. Esto era lo que se venía trabajando, hemos hecho varias comisiones de servicios desde vivienda y urbanismo hacia la localidad de Villa Castelli, para que todas las personas, sin ningún tipo de discriminación pudiera anotar, sin cumplimentar todo lo que vivienda pide, creo que son alrededor de tres, iba a ir una cuarta hora en estos días, porque todavía había gente que le faltaba entregar uno que otro papel. Entonces cuando todo eso hubiera estado completo, se iban a hacer todos los procedimientos que seguían. Lamentablemente, bueno, hoy tenemos esta situación que no deja de ser lamentable, considero yo, y lo dije públicamente también por la radio local, que vivimos en una sociedad de derechos donde todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, que quienes están en las viviendas hoy usurpadas, no estoy desconociendo su necesidad, sino que también conozco la necesidad de quienes no lo han hecho y que han sido respetuosos con las normas. Yo creo que si no cumplimos como ciudadanos las normas que se imparten en la sociedad, entremos en una sociedad de anarquía, donde cualquiera hace lo que quiere, y aquellos que son respetuosos de las normas quedan fuera. Y vuelvo a repetir, no estoy en contra de las personas y de su necesidad, que las conozco plenamente a cada una de ellas. Pero sí considero que no es el mecánico por el cual tenemos que llegar a esta situación. Así que bueno, esperemos que la gente del departamento, de quienes han usurpado la vivienda, reflexiones, porque ya lo dijo el Ministro Velarde, los resortes que tienen ellos son resortes jurídicos para la recuperación, y después hacer los procedimientos que corresponden, como es el sorteo, y priorizar obviamente en estos sorteos a la condición socioeconómica de cada uno. Obviamente se va a hacer un sorteo, pero priorizando también las necesidades de cada una de las personas, en cuanto a cantidad de hijos, a cuestiones económicas, a dónde se encuentran viviendo, y se iba a hacer este sorteo de esta forma. Pero bueno, lo que queda es solicitarle a la gente que reflexione, que se van a hacer todo, porque siempre ha sido la intención, no como se ha visto en otras épocas, donde se ponía con el dedo, las casas nunca han sido asignadas, no tienen nombre y apellido ninguna, sino que se iba a esperar todos estos mecanismos que te estoy nombrando. ¿El diputado de esto fue motorizado por parte de la gente, motorizado por la interna que hay, o por otro sector de la política, que no sea oficialista? Sí, mira, vos fíjate que justamente muchos opositores a nuestra gestión han salido de los medios a decir que nosotros estamos utilizando políticamente las viviendas. Si fuera así, ya los hubiéramos entregado una por una a quienes nosotros hubiéramos querido. No lo hemos hecho porque hemos sido respetuosos de gente que no ha cumplimentado la documentación y le damos chance en reiteradas oportunidades para que lo haga. Dentro de esa gente, hay mucha gente que es opositor al gobierno, al gobierno local, al gobierno provincial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es al revés, que han utilizado la necesidad ellos, de la gente, de generar este contexto. Que no hace otra cosa que poner una sociedad en vilo a confrontar entre los vecinos porque aquellos que han sido respetuosos hoy están enojados con los que han asurpado y se sienten también afectados porque tienen quizás los mismos derechos de ellos. Entonces, hay una denuncia, hay denuncias ya públicas en donde nombran a concejales opositores instigando a la gente a que tome este procedimiento que lo vuelvo a repetir no es el correcto. Es lamentable si es así y si esto se comprueba porque estamos hablando de concejales que están haciendo que la gente rompa las normativas cuando ellos son quienes deben hacer que la sociedad cumpla las leyes y las normas que desde el gobierno provincial, local, nacional, provincial o municipal son impartidas. Entonces, no podemos permitir, creo yo, como sociedad que concejales están solicitando a la gente que tiene una necesidad que rompa las normas y las leyes que son impartidas por un organismo. Ahora, Navarrete, usted como ex intendente del departamento y con un conocimiento acabado de la situación territorial ¿cómo se encuentra el departamento en la situación de vivienda? Se encuentra igual que toda la provincia. Vos lo sabés que la provincia tiene un déficit habitacional de alrededor de 10.000 viviendas que en otras épocas se venían construyendo y hablo de gestiones anteriores a este gobierno nacional alrededor de 4.000 viviendas por año que se calculaba que por lo menos en 3, 4 años se podía llegar casi a una totalidad de esa necesidad cubierta aunque siempre se forman nuevas parejas y la demanda siempre aumenta pero bueno bajamos de 3.000 a 4.000 casas a 500 para toda la provincia la rioja obviamente que el sistema está colapsado que la sociedad comienza con una incertidumbre si me va a tocar o no y empieza con esta desesperación aprovechada por algunos pícaros que hacen de que la gente tome estas actitudes que no son las correctas y reitero por tercera vez no estoy de acuerdo en el método si estoy a favor de que esa gente necesita la vivienda porque los conozco a cada uno y también conozco casos puntuales que no los voy a nombrar por una cuestión de respeto que yo en mi gestión se le han entregado viviendas rurales o erradicaciones de rancho que los matrimonios después se han separado y hoy están usurpando algunas viviendas pero en mi gestión se les entregó la vivienda entonces no es igual los casos para todos también hay un caso puntual de una persona que ha usurpado una vivienda y hace muchos años esa persona vendió una vivienda otorgada por vivienda de la provincia entonces yo creo que esto hay que analizar caso por caso uno por uno darles la seguridad de que se les va a otorgar de acuerdo a las necesidades que tienen y bueno y tratar de que esto sea una sociedad justa no anárquica sino regida por las normativas impartidas por los organismos que las dan la Cámara de Diputados las normativas que tiene vivienda de la provincia las normativas que tiene también vivienda que son normas que Nación les pide en otras épocas se le decía al intendente o al diputado cuándo quieren que entreguemos las casas pongan fecha hoy no hoy Nación otorga la fecha hoy vivienda de la provincia tiene que solicitar la fecha a Nación y Nación es la que pone la fecha de entrega ni siquiera la provincia puede decir en tal fecha la entregamos entonces hay muchas cosas que han cambiado que la gente está acostumbrada que era de otra forma y hoy no es así así que lo que sí reitero es que se va a hacer todo lo posible para que la gente tenga la seguridad de que va a ser dadas cada una de esas viviendas de acuerdo a la situación socioeconómica y familiar de cada una de las personas ¿en este caso de la gente que ha usurpado tienen pensado algún plan porque también hay gente que demanda vivienda? Sí, recién yo lo decía a los periodistas que nosotros como municipio y en el caso mío como legislador no nos compete porque son viviendas que pertenecen a vivienda de la provincia vivienda de la provincia son las dueñas hoy por hoy de esas viviendas y son ellos los que tienen resortes tanto jurídicos como lo venía explicando de sorteo de inscripción y de cumplir con las minutas H que por ahí la gente se quejaba de que tenían que hacer las minutas H bueno, la minutas H es un elemento que necesita vivienda y que se lo exigen para saber que una persona no tiene otra propiedad porque si no podemos acaer como ha sucedido en otras épocas donde se le daba una vivienda a personas que tenían vivienda ya entonces estos mecanismos que son burocráticos hay que cumplirlos nos guste o no y que bueno vivienda de la provincia tiene los resortes que está utilizando y que por lo que tengo entendido ya hay un abogado radicando denuncias para que bueno después los organismos competentes que en este caso es la justicia de acuerdo a las normativas y a las leyes haga y resuelva como tiene que resolver para eso están los distintos poderes para que cada uno se respete entre sí diputado diputado yo recién tuve comunicación con la gente de Villa Castelli y especialmente con la gente que está en la toma en este momento ellos aducen que no se van a retirar y que pase lo que pase ellos van a continuar ahí eso le preocupa ¿cómo se va a resolver esto? ¿esto es una cuestión política? porque hay 20 viviendas de provincia y 30 de nación ¿cómo se va a manejar esa situación? Sí, realmente es preocupante lo que uno menos quiere es que en un pueblo el más pequeño de la provincia sea justamente un detonante de una situación que nadie la quiere o sea hoy encontrarse con una sociedad tan pequeña peleándose entre sí es realmente muy triste nosotros tenemos que estar ahí para dialogar con ellos para que reflexionen y para darles la seguridad de que se van a otorgar las viviendas de acuerdo a las necesidades que tienen también hay un cupo de vivienda por ejemplo que es para personas solteras bueno pero en estos casos donde hay excede la cantidad de gente con niños yo creo que ese cupo de personas solteras debe ser dejado de lado yo creo que con el diálogo tratando de hablar lo mejor que puede haciéndolo es entender lo que pasa y reitero hay algunos pícaros que utilizan políticamente esto para generar este contexto y es lamentable que una sociedad tan pequeña como la nuestra donde todos nos conocemos y donde nosotros como ha estado siempre hemos estado presentes de alguna manera u otra dándole soluciones hoy nos encontramos en esta situación belicosa donde es preocupante y donde que espero que todo se resuelva y se resuelva bien Diputado el departamento de hace rato tiene problemas y estuvo llamando médicos para que cubran cargo por la necesidad que había obviamente y siempre la problemática especialmente sobre el tema de los sueldos antes en la época de Perón se entregaba un barrio y había siempre una casa ya sea para el jefe de policía o para el médico ¿está contemplado alguna vivienda para un médico en esa zona para evitar gastos? Bueno yo te cuento el hospital distrito de Villa Castilla cuenta con dos viviendas una propia del hospital en el terreno del hospital y una que es dada por la municipalidad pertenece a la municipalidad y actualmente se encuentra viviendo el director del hospital donde antiguamente vivía vivía yo contamos con dos ¿qué hacen falta más? sí, claro para el radiólogo si viene un fisioterapeuta hoy esos cupos en esta situación yo creo que es imposible otorgarlo primero hay que cumplir con las necesidades básicas de la gente que no está encubierta otorgarlo a la gente que con más necesidad está y bueno después a futuro y si hay más vivienda Dios quiera que Nación nos otorgue más vivienda cosa que dudo podamos contar con cupos para profesionales hoy la situación no está dada para eso vamos a la gente 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 vamos a la gente